En lo corrido del 2022 en el departamento del Huila han sido atendidos 12 ejemplares de primates rescatados, los cuales fueron víctimas del tráfico de fauna. Esta cría de mono churuco o lanudo fue rescatada por una familia del municipio de Acevedo, mientras el ejemplar escapaba de sus captores. La familia dio aviso a las autoridades y la cría fue puesta a salvo. Lamentablemente encontramos un ejemplar con muchas lesiones, que obviamente reflejan el maltrato al que fue sometido por su tenedor ilegal o por los traficantes. Se desconoce obviamente de dónde se escapó, pero sí se evidencia que estaba siendo mantenido en unas condiciones deplorables. El mercado ilegal de fauna silvestre es una de las principales causas de disminución de las poblaciones naturales, ya que para el caso de los primates, los captores matan a las madres para apoderarse de las crías. Los primates, cuando son muy pequeños, están siempre adheridos al dorso de su madre, siempre están ahí, y los cazadores lo que hacen es matar a la madre para poder obtener la cría y luego posteriormente venderla. Además de los monos en el departamento del Huila, especies como los loros, guacamayas, tortugas acuáticas y terrestres, también sufren el flagelo del tráfico animal en el departamento. Por lo anterior, especies como los loros deben permanecer aquí en el aviario de la CAM, ya que el hecho de repetir palabras los hace presa fácil para sus depredadores. Por ningún motivo, tener, mantener, comercializar, traficar, ninguna clase de animal silvestre. Esto nos da una pena de prisión entre 60 y 135 meses. De la misma manera, se abre un proceso sancionatorio y nos da una multa pecuniaria. Estar acabando con la fauna, día tras día, haciendo esa labor de coger los animalitos para venderlos y negociar con eso, no debían de permitirlo, porque realmente se está acabando con la fauna. Es algo que realmente la gente está aprovechando para sacar algo de su economía también y sacar a provecho de ellos. Entonces, no estoy de acuerdo. Ciudadano, por favor, no compren, no comercialicen, no tengan ninguna clase de animal silvestre en su casa, en su residencia, en su finca. Y si por favor, algún ciudadano observa esto, denuncie. Ciertos animales, como los primates y las aves, tienen un alto valor biológico, ya que son dispersores de semillas, lo cual garantiza el buen estado de los bosques. Denunciar a quienes trafican con estos animales y a quienes los compran es el primer paso para eliminar este flagelo que pone en riesgo a las especies endémicas y nativas del país. Para Enlace 13, informó Ayantrujillo desde el departamento de El Huila. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!